Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a hacer un resumen de lo que ha sido esta semana en Acuarios FA. Esta primera semana del mes de marzo, lo que ha ocurrido, nuestros alevines, nuevas compras, regalitos que nos han hecho. En fin, os voy a mostrar a todos los pececitos, a todos los animalitos, porque sé que soy amante de los animales. Así que no te puedes perder este vídeo y recordarte que si no estás suscrito, suscríbete ahora. Venga, ahora. Venga, yo te espero. ¿Te has suscrito? Venga, vale, gracias. Y darle un fuerte like a este vídeo. Seguimos. Bueno, lo primero que os voy a mostrar es como ya veis los alevines. Ya no tienen la bolsita. Y entonces lo vamos a pasar, ya que son unos alevines ya bastante formados, lo vamos a pasar al acuario que teníamos preparado para ellos. Vale, esto sería el lunes, el martes, no recuerdo bien, el día que grabé esto. Y bueno, pues como ya veis ahí en la urna de abajo, en la urna de 40 litros, pues los vamos a echar ya, porque ya es nada bien y ya deben de comer las escamas o los alimentos que comen los padres. Mira, como veis, mucho más ágil. Ahí están los siete, han salido los siete. No hemos tenido ninguna pérdida. Y bueno, pues a lo largo de los vídeos os voy a ir mostrando cómo comen, que comen bastante bien. Y cómo crecen, que crecen también bastante bien. Vale, lo que veis en el fondo es alimento que tiré, con que el agua es del acuario justamente de arriba, para que no haya ninguna variación. Por eso no hice ninguna aclimatación, ni nada por el estilo, porque era el mismo agua de arriba, en la que puse abajo, con su calentador a la misma temperatura, 27 grados que los tengo, para que no sufran ningún tipo de cambios bruscos. Ahí como veis ya, se están alimentando, le he echado escamita. ¿Veis? Ahí la... muy bien trituradita y ellos pues van picoteando. Vale, pero como veis los granitos que están en el suelo, no los toman. Vale, eso los eché yo por el tema de las bacterias y todo el rollo. Pero no, ellos no... Ellos lo que picotean es la comida que les voy lanzando. Esto ya son varios días después. Se me ocurrió de ponerle una piedra, por si se querían esconder un poco de la luz, o si le molestaba la corriente del filtro, para que estuvieran un poquito más resguardados, ¿no? Y aparte pues le hemos puesto la nubia, que con el KH, IGH y PH de los cíclidos malawi, es una de las plantas que sí lo soporta, ¿vale? Luego más tarde, no sé si saldrá, pero también le añadí un poco de musgo. El musgo dejaba, no sé si aguantará o no aguantará, pero también viene muy bien para los picos de nitrato. Entonces pues también le he puesto un poquito de aquello. Y nada, pues ahí están, creciendo día a día. Vamos, una cosa loca. Ahí están, súper espabiladas, súper sanas. Pues la semanita, hemos hecho un montón de cosas, de cambio, os voy a enseñar a todos los acuarios, pero sobre todo le voy a dar importancia a la compra de un nuevo alumno cara. Ahí no se ve muy bien, tampoco es que tenga mucho color, pero bueno, estamos aclimatando, ¿vale? Rosita adentro, esta vez lo voy a hacer así, jeringuilla en mano, lleno jeringuilla, y vacío jeringuilla, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya os lo mostraré luego cuando esté ya aclimatado y dentro, ¿vale? Tiene un tamañito que yo creo que, bueno, a lo mejor será un poco acosado, pero tampoco se lo van a meter por la boca. Bueno, pues ya después de la aclimatación, que le vino estupendo, porque realmente al poco tiempo les eché de comer y entró enseguida, este machito entró enseguida a comer con los demás y, pues, como veis, no tiene mucho color, pero bueno, se ve que tiene ya algunos brillos de colores, ¿veis? En las aletas superiores y anales, se le va a algunas trazas ya de verdes, azules, no sé, porque es muy joven, también es normal que no pinte ahora mismo, porque estará un poco estresado, pero bueno, poco a poco, pues irá creciendo y veremos a ver que, como nos sorprende, porque estos aulonocaras o B, pues no son ninguno iguales, todos son distintos. Bueno, estos son otros días después, ahí veis que están ya grandísimos los alevines, el acuario está un poco sucio, después de grabar este vídeo le hice un cambio de agua, a los 3 o 4 días, se lo hice, porque estaba bastante sucio, porque claro, los alimentos, 3, 4, 5 veces depende del día, alimento todo lo que puedo, entonces claro, pues algún resto, pues va quedando, fuera parte de sus necesidades, no sus cacas y eso, pero como veis, fijaros que grande están ya, que bien formados, como nadan, y bueno, espectacular, estamos muy contentos, la verdad es que me paso las horas, ahí agachado viéndolo, y bueno, pues supongo que, que los claros son machos, supongo, no lo sé, que los claros sean machos, y que los que son, más oscuros, serán las hembras, me supongo, bueno y aquí, pues que tuve, la visita de mi papá, que vino, y le dije, tráeme unas gambitas, para tener gambitas, en el plantado, y ahí me echo algunas gambitas, y bueno, pues las aclimatamos, y ahora mismo es el momento, en el que hago la suelta, veis como veis ahí, ya la aclimate durante bastante tiempo, y ahí hago ya la suelta de, de las gambitas, son red cherry, son red cherry, pero tampoco, de un alto nivel, ni nada, os voy a dejar, a continuación, unas imágenes, de ellas, me voy a callar yo un poco, y os voy a dejar que disfrutéis, de estas gambitas, algunas son más rojas, otras más, más claritas, pero bueno, son todas preciosas, así que, bueno, lo dicho, ahí os dejo unas imágenes, para que veáis, como son las gambitas, en el plantado nuevo, y ahora soy yo, el que va, esto ya es sábado, ahora soy yo, el que va allí, a casa de mis padres, y como veis, pues me fijo, en ese gupi, que mi padre decía, cuando era más pequeño, que era un ancistru, pero es que fijaros, a ver si alguno, ha pasado, que ese gupi, es como si se arrastrara, desde que nació, por el suelo, por las hojas, fijaros como, como tiene el acuario, de musgo de java, este se lo monté yo, fijaros como lo tiene, de red cherry, lo tiene hasta arriba, o sea, no le cabe una gamba más, por eso me ha regalado, si no, no me hubiese regalado, y he ido a mangarle, hembras, porque yo aquí, en su momento, le di, hembras de, de enders, entonces he ido a, por un par de ellas, para echarla, a nuestro acuario, esa pantallita, va muy bien, que se la compré por Amazon, y el filtro, es un filtro, de boyu, vale, la urna es de 40 litros, principalmente de gupi, red cherry, y algún ancistru tiene también, bueno fijaros, lo que es la naturaleza, y los peces, tan chulos, que les ha salido, digo, voy a grabar algunos, porque es que son espectaculares, fijaros el macho de atrás, el de la mancha naranja, esos son dos hembras, los que hay más grandes que él, pero fijaros también, que patrón más chulo, y que colores, más chulo tiene, este es otro, que me fascina, tiene la, la aleta de arriba, a ver si la veis, totalmente blanca, una mancha en el cuerpo, negra, en fin, espectacular, la verdad es que, ahí se están mezclando, y me gustaría, escoger un, uno de los machos, que, que va más gustado, que luego lo voy a mostrar, y, y sacar una línea de ese estilo, lo que pasa es que es muy difícil, fijaros, este es espectacular, también, le pasa lo mismo, la aleta de arriba blanca, fijaros, larga además, como si fuera, una mecha, y este, este es espectacular, fijaros, que cola más guapa, la cola me recuerda, a los, a los beta chrome, es espectacular, este, este macho también, es precioso, bueno, ya pues, aquí, en mi casa, después de, de hecho, oricearles, las dos hembras, fijaros, eh, ya me ha parido, la hembra de Ender, que tenía, ya tengo por ahí, algunas crías, hay algunas más, pero bueno, ya tenemos, algunas crías, a ver que, cómo van pintando, y bueno, os voy a mostrar un poco, el acuario, las bucefalandra, el musgo, nuestras corredoras albinas, me gustaría, meter un par de ellas más, a ver si las encuentro, y le meto, porque ahora mismo, están ellas dos, ahí están, los alevines, de fondo, las gambitas, del otro día, pastando, y aquí pues, nuestros machitos, y hembra, diciendo, a ver, que nos habéis traído aquí, mirad, ahí hay unas gambitas, de las del otro día, pastando, nuestras bucefalandra, que me gusta, enseñarosla, porque es que son preciosas, fijaros, y bueno, pues, ahí vamos, poco a poco, ahí está el Ancistrus Gold, y este plan Orbi, por ahí, alimentándose, en las piedras, y aquí os voy a mostrar, a pillo, ahí lo tenéis, ahí tenéis a pillo, le hace falta, un cortecito de pico, de pico superior, sobre todo, y de uñas, de acuerdo, ahí tenéis el pienso, que yo utilizo, un pienso con, con vitamina, y esa bolita, que me ha regalado mi padre, que le han dicho, que es muy buena, para el pico también, y que le proporciona, calcio, yo ni idea, se la he puesto, y listo, ya los que sabéis, de canarios, y pájaros, y eso, si queréis, me podéis dejar, en la caja de comentarios, los comentarios, y ahí está Lola, de acuerdo, que ya es su segundo año, y como veis, pues luce, una piel perfecta, apenas tiene ya, las ronchitas, que tenía antes, y la verdad es que, está espectacular, vamos, desde luego, ella jamás ha cambiado, en su ánimo, ni nada, ni se ha rascado, ni nada, simplemente, pues una pequeña, leve infección, en la piel, que con el champú, pues le está yendo fenomenal, así que, con esta tierna imagen, de mi Lolita, me pienso despedir, de todos vosotros, pero no, mucho tiempo, sino hasta el siguiente vídeo, chavales, así que, nos vemos, chao, chau! 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 Gracias por ver el video.